LB LB Wow, 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 wow Ah, ya, ya, ya Dímelo flex Yeah, wow Esa chica si es mala Se llama Dayanara Le digo sayonara Nunca ha creído en el amor Y los hombres los usan pa' quitarse las ganas Esa chica si es mala Se llama Dayanara Le digo sayonara Nunca ha creído en el amor Y los hombres los usan pa' quitarse las ganas Cara de malvada eso es lo que veo Quiere ropa cara y viajes en crucero Se lo nuevo para subir sus videos Es famosa, hermosa Y tiene mucho dinero No sale del gimnasio Camina despacio Sus curvas son un impacto Va rumbo al salón Espera en el sillón que le hagan su pelo lacio Toma sus pastillas Después de lira se siente en el espacio Sonrisa feliz Por dentro infeliz Ella sabe que todo esto es falso Y sentada se toma fotos pa' su Instagram Se cree la number one Por tener millones de fans Pero por dentro está muy mal Se siente de caída Que ironía Que ella tenía lo que quería Pero se siente vacía De nada decirme lo material Esa chica si es mala Mala, mala, mala Mala, mala, mala Le digo sayonara Nunca ha creído en el amor Y a los hombres los usa pa' quitarse las ganas Esa chica si es mala Mala, mala, mala Mala, mala Se llama Tayanara Trax, Turax, 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 Turax Le digo sayonara 1, nonca ha creído en el amor Y a los hombres los usa pa' quitarse las ganas Esa chica si es mala Mala, 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 mala Se llama Tayanara 2, squeeze, Turax, Turax.... Le digo sayonara Nunca han creído en el amor y a los hombres los hacen pa' quitarse las ganas